Cuando me dijeron que iba a hablar con Bruticia, pensé que era una candidata al Senado del Centro Democrático, porque allá hay varias Bruticias. Se llama Centro Mediático. Tiene que tener algún pariente mafioso o narcotraficante, ¿no? Pues, me gustan las ayudas humanitarias. ¿Por qué terminaste siendo vargallerista, luego fisturivista, luego santista y ahora te califican de izquierdista? ¿A usted le gusta Petro o Bruticia o no? No. A mí me parece que un guerrillero no debería ser ni presidente ni nada por el estilo, porque según lo que dicen ellos viene a expropiar. Y eso del neocomunismo pues a mí me da mucho miedo. ¿Pero mi manguito? ¿A usted le gusta manguito? ¿Saldría con él? Pues, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Si me ofrecen la misma maletica que se te queba a ti en el hotel Opel. ¡Holi! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que las va a untar, y con usted su presentadora favorita, Bruticia Amable Hecha. Hoy tenemos al lado una persona que se la pasa brincando. Pues llego brincando porque tú estabas en un partido y luego apareciste en otro partido y con otro tipo de ideología. Hola, señor Roy Barreras, ¿cómo estás? Hola, Bruticia, ¿cómo estás? Bueno, no, primero yo llevo 13 años acompañando la paz con Santos y vine al pacto a eso, a hacer la paz. Este es un pacto, yo no me he cambiado de partido, yo no soy de Colombia Humana, ni soy del polo. Pero antes de entrar en eso tan duro, le quiero contar que cuando me dijeron que iba a hablar con Bruticia, pensé que era una candidata al Senado del Centro Democrático, porque allá hay varias bruticias. Se llama Centro Mediático. Ah, se llama Centro Mediático, es candidata. No, está bien, porque en este sistema clientelar de compra y venta de votos, de mermelada, de repartirse las regalías, pues las bruticias llegan al Congreso. Pero usted necesita, Bruticia, una condición para ser de derecha. Tiene que tener algún pariente mafioso o narcotraficante, ¿no? Pues me gusta las ayudas humanitarias. A las ayudas humanitarias que tienen ensangrentado este país. Pero le cuento, Bruticia, que el meta va a cambiar. El meta ya no es uribista. El meta va a marcar el pacto. No creo. ¿No cree? No. ¿Por qué, Bruticia? Pues porque hay muchos candidatos, yo no digo de un número 100, ni tampoco de algún partido por ahí liberal, ni tampoco hablo de tu partido antes del partido de la U. Eso se acabó porque traicionó la paz. La U traicionó la paz, Bruticia. ¿Sí? Son más bruticios. Bueno, y porque a ti te han mencionado en algunos casitos por ahí, supuestamente, es que de asociación de recursos de la paz. El uribismo lleva 10 años, desde que hicimos la ley de víctimas, en venganza por reconocer a las víctimas, han hecho todo tipo calumnias. Mire, dijeron que yo había hecho una ley para quitarle la plata a los jubilados y darse a los guerrilleros. Sí. Dijeron que yo era dueño de las clínicas de SaludCop, que ni siquiera las conozco. ¿Usted las conoce? ¿Ahí se hizo la cirugía de sexo o no? Aún no. Aún no. Dijeron, bueno, se han inventado cualquier tipo de calumnias. Y lo que es cierto es que el gobierno de Duque, que está terminando, fracasó. Quiso hacer trizas la paz, no pudo. Tampoco pudo hacernos trizas a nosotros. Y van a perder. Pero aquí en el Meta, la seguridad está hecha a pedazos, porque el gobierno no fue capaz de controlar la seguridad. Crecieron la ELN, crecieron las disidencias y me parece que el Meta va a cambiar y va a votar por el pacto Bruticia. Pero, ve, tú te saliste de ese partido de la U cuando supuestamente decían que se controlaba lo que era la ESAO. Ahora, ¿quién controla la ESAO? No tengo la menor idea, me imagino que el uribismo. Pero yo no me salía en el gobierno Santos, yo era gobierno y por supuesto nosotros gobernábamos. Cuando uno gana Bruticia gobierna. Nosotros hicimos oposición, fue al gobierno Duque. Entonces Duque estará en eso. Pero me gusta mucho esta entrevista de Bruticia, porque el pacto, no el centro democrático, el pacto es incluyente y biodiverso. ¿Usted es no binario o no binaria? ¿Cómo es eso? Pues yo te refuto eso porque... Le jala todo, ¿no? Dependiendo si hay cierto maletín por ahí que dejen por ahí con ciertos billeticos de 10 mil pesos. O sea, está como Rodolfo que dice que a cada rato las mujeres le dicen prostitutas como si eso fuera no una ofensa, sino el reconocimiento de mujeres humildes. Entonces dice Bruticia que si hay plática, le jala todo. No, 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 no. Eso no, no se venda. Yo quiero que me dejes algo claro. Por eso estoy averiguando y dicen que tú eres de una familia tradicional liberal. Que tu mamá creo que fue campesina y fue desplazada. Pero eso no fue una familia tradicional. Bueno, sí, si la tradición es el desplazamiento. Mi abuelo era un campesino, se llamaba Tito Montialegre. Lo mataron en una vereda que se llama El Palo, en Caloto, en el Cauca. Usted no conoce por allá, ¿no es cierto? No, ni quiero conocer. Allá no hay bruticias, allá no... Pero van a visitar de vez en cuando. Y en ese campo, en ese lugar remoto, rural, pues mi madre quedó huérfana muy niña. La montaron en una chiva, pero una chiva de ruedas, ¿no? No en una cabra. Y la mandaron a Bogotá a buscar un pariente para sobrevivir. Allá creció tercero primaria. Cuando mandan a las niñas campesinas a buscar un pariente, las ponen de empleadas del servicio. No las ponen a estudiar. Pero bien, yo tengo... Sí, yo crecí con esa mujer humilde, a quien todo le debo. Ella se hizo modista, me sacó adelante con una máquina de coser. Yo fui taxista, me pagué mi carrera en la Universidad Nacional, en la Universidad Pública. Y aquí estoy defendiendo a la Universidad Pública y defendiendo a las víctimas, porque tengo ese origen, el desplazamiento forzado. Exacto. Yo quería saber eso porque tú fuiste o eres de una familia que fue víctima del desplazamiento. ¿Por qué terminaste siendo vargallerista, luego fuiste uribista, luego santista, y ahora te califican de izquierdista? Bueno, yo nunca fui vargallerista porque no me gusta la gente que le da coscorrones a los demás. Y que tiene los cinco dedos para pegar. Él que tiene los cinco dedos, pero el que tiene contra Vargalleras, ¿qué culpa tiene que le falte un dedo, le falte corazón, le falte alma y le falte futuro? Pues él no tiene la culpa de eso. Cuando el partido de la U que fundó Santos como partido de la paz, donde llevo 13 años, 13 años, cometió el error de apostarle a Vargas, pues quedó de último. Pero era el candidato que escogieron ellos. Yo quería ser el candidato presidencial de la U, pero ese partido era un partido como casi todos, fruto de un sistema clientelar. Aquí la gente compra y vende votos. Cuando fuimos a firmar la paz, yo propuse una lista cerrada. El gobierno Duque no quiso, no aprobó la reforma. Y en el pacto la hicimos. ¿Sabe qué es la lista cerrada? Cerrada como está usted. ¿Sabe cómo es? Es paridad de género, cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. La mitad de nuestros senadores eran mujeres y la otra mitad serán jóvenes. Aquí hay uno que se llama Eduard Libreros, pero no le eche el ojo, que está comprometido. No, él es morenito. ¿No le gusta? Además es racista. Tenemos senadoras y senadores afros, indígenas y morenitos, como usted dice, y campesinos. Pero ven, ese tal pacto, según Ingrid Betancur, dice que es un pacto con el diablo. ¿Es cierto? Pues yo creo que Ingrid Betancur hizo varios pactos con el diablo en el pasado, pero hay que perdonarla. Hay que perdonarla. Otro día le cuento en el baúl de cuáles taxis andaba en los años 80 en Cali. Yo creo que el secuestro es una desgracia, pero secuestran a mucha gente. Y que una persona haya sido secuestrada no la vuelve buena persona necesariamente. Se le pudo la ambición. Ese no es problema nuestro, sino de la coalición de la desesperanza. ¿Sabe quiénes son? Unos señores que no se han podido poner de acuerdo hace dos años y pelean entre ellos. Hay unos jóvenes que son decentes, yo creo. Unos muchachos galán, herederos de una famie empresa. Y ahora andan de gerente propietario de la famie empresa. Y se dividieron. Y el otro señor es el señor Fajardo, que le hicieron una prueba de COVID y no le salió ni positiva ni negativa. Pero le gusta ir a ver ballenas. Le gusta ir a ver ballenas, sí. Le gusta ir a ver ballenas. De manera que ahí no hay nada. En la derecha hay una coalición que se llama el equipo Colombia. No Colombia, sino Colombia. Que esa es la derecha disfrazada. Y esperando que Uribe, que es un señor que vino aquí a hablar con las estatuas en estos días, decida quién es el candidato continuista de Duque. Porque si es el señor Fico, que tiene el pelo largo así como usted, pero no es como usted, no. Le falta la barba. El señor Zuluaga o el señor Rodolfo, cualquiera de esos que le dan en la jeta a los demás en este país violento, ese es el que diga Uribe. Y ese va a perder con Petro. ¿A usted le gusta Petro, Bruticia o no? No. A mí me parece que un guerrillero no debería ser ni presidente ni nada por el estilo porque según lo que dicen ellos viene a expropiar. Y eso del neocomunismo pues a mí me da mucho miedo. Gracias por eso, porque Colombia ha elegido paramilitares que han sembrado la guerra en este país. No, Petro le apostó a La Paz hace 30 años y sigue apostándole a La Paz. Pero es un carretazo que va a expropiar. ¿Sabe quiénes expropian? Los paramilitares que desplazan a los campesinos, los banqueros. Cuando a usted le pagan el sueldo, Bruticia o la propina y usted la saca del banco, le cobran hasta por sacar el retiro de su propio dinero. Expropian los monopolios, se expropiaron la salud, las EPS, se expropian la política y la libertad, los clanes y los gamonales. Se expropian las regalías, los clanes que se las roban y reparten la miseria para comprar votos. Esos son los expropiadores. Petro no ha expropiado a nadie. Le cuento, Bruticia, usted que vive aquí en el Meta, el futuro del Meta es la agroindustria, el turismo, el comercio y eso se hace con empresarios, con industriales, con comerciantes. En el pacto vamos a trabajar con el sector privado, respetando la propiedad privada. Pero aquí tenemos a empresas de aviación que son súper buenísimas para las ayudas humanitarias y para cargar por ahí de media tonelada a una tonelada. Claro, esas empresas de aviación de los pilotos de Sinaloa son las que salen en todas las fotos en la campaña de Duque con Eñeñe Hernández y con Uribe. Por allá se perdió un piloto de esos narcos y resulta que el hermano era candidato a la gobernación. Y ahora es asesor del gobernador. Ah, es asesor de este gobernador que se volteó. Pero no porque se volvió como usted dice, no binario, sino que se volteó políticamente. Era un defensor de la paz y ahora está entregado a la derecha. Entregado a la derecha. Igual que mi manguito. Y es una pena. No, pues manguito sí, ni hablar de manguito. Sí, pero ven. Pero mi manguito, ¿a usted le gusta manguito? ¿Saldría con él? Pues dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Sí, me ofrecen la misma malética que se tiene el hotel Opel. No, pero ahí sí no usted da nada porque con 20 mil pesos, ¿qué le van a dar a usted en ninguna parte? Lo de manguito es triste porque se hizo elegir a la sombra de Petro y después traicionó eso. Pero de traidores está lleno la política. ¿Usted ha oído hablar de la Divina Comedia de Dante Alighieri? La Divina Comedia no es la farsa de la política del Centro Esperanza, ¿no? La Divina Comedia es una obra muy famosa. Y en esa comedia el séptimo círculo del infierno es para los traidores. O sea, para manguito. Yo no sé si hay acupo para el gobernador. Pues me gustó haberte escuchado, aunque no es de mi agrado. Pero ¿por qué no? Quiereme un poquito. Pues porque estás con... Con la paz. Con ese tipo, con esa vaina, el pacto. El pacto demoníaco. El pacto va a ganar. El pacto es con las mujeres, con los indígenas, con los LGTBI. El pacto es con las mujeres cabeza de hogar, con el estrato 1 y 2, con las mujeres que trabajan y nadie les paga. El pacto es con los trabajadores informales. El pacto es con la gente. Un gobierno no para los banqueros, ni para los mafiosos, ni para los terratenientes, sino para el pueblo. O sea que jálele al pacto. Marque pacto. No sabes que más bien terminó esa entrevista y voy a editarla para quitar toda esa vaina que tú dijiste. Y espero tenerte de pronto cuando recapacites y en realidad te ubiques, no como hizo mi... O sea, así como hizo mi ilusión y contento que pasó del partido de la U al Centro Democrático y no como tú hiciste con esa vaina del pacto histórico. ¿Te parece? No, me parece que cuando se afeite esta cosa... Apostemos una cosa. Apostemos a que Eduard Libreros va a ser senador. Y si no es senador, usted se afeita el bozo. No. Justicia, ¿no? Ajá, porque sabe que va a ser senador. Muy bien, pues muchas gracias. Espero tenerte más adelante. Pero claro que sí, más adelante, no más atrás. Chaito, puñito, no vas porque me quiero contagiar. Chao.